¡Gran! Todo lo que me das, te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la marea Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!